En Medellín hasta la una de la mañana en la Comuna 5 Castilla hay un cierre sobre la carrera 68 entre la calle 100 en la unidad deportiva Reina y Guita hasta la calle 92 W en inmediaciones del Hospital La María, esto debido al tradicional desfile de mitos y leyendas que se celebra cada año. En el sector de Santa María, en la carrera 52, el cierre abarcará dos kilómetros desde la calle 72 hasta la calle 80 en ambas calzadas. El cierre iniciará a las 2 de la tarde para dar paso a la celebración de Halloween que incluye festival de disfraces, banda musico-marciales y varios artistas. De 3 de la tarde a 9 de la noche, el cierre será a un costado del parque principal de Sabaneta, la calle 69 Sur. Allí se instalarán inflables, recreación, juegos callejeros y el bustarima de la Policía de Infancia y Adolescencia. Tenga en cuenta vías alternas. Desde las 4 de la tarde, el Parque de la Estrella tendrá programación recreativa para los niños, artistas, juegos, por lo que las inmediaciones del parque tendrán cambios en la movilidad y algunos cierres periféricos. Al norte, el municipio de Bello también tendrá programación especial en el parque. Aunque el acto central será de 5 a 7 de la noche, el cierre del parque está programado durante todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Además, se pueden presentar cambios en la movilidad en los sectores de París, Zamora y el corregimiento de San Félix debido a la programación.